¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video tutorial te voy a estar enseñando a tejer a Jambo este peluchito que es tan especial para Marceline de la serie Hora de Aventura que espero te guste mucho el tutorial y sin más vamos a empezar con la lista de materiales Vamos a comenzar con la lista de materiales y tenemos en primer lugar los colores el tono base de nuestro muñequito va a estar siendo un morado lila vamos a estar utilizando también un verde grisáceo que se asemeje lo más posible a la parte de arriba de la cabeza de Jambo vamos a estar utilizando un tono rosa bastante pálido y un rosa un poquito más fuerte que le haga contraste vamos a necesitar también hilo en color blanco luego necesitaremos nuestra aguja de crochet en mi caso voy a estar utilizando la de 2.75 milímetros un cuenta vueltas vamos a necesitar un botón en color azul de preferencia para el ojito de Jambo para los demás detalles un poco de hilo negro y aguja de coser si tú tienes hilo de bordar mucho que mejor en mi caso no tengo así que uso hilo de coser color negro vamos a estar utilizando vellón y nuestra tijera ya con todo esto podemos comenzar comenzaremos con la cabeza así que tomamos nuestro tono verde y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos cerramos fila número 2 vamos a tejer un aumento repetido 6 veces al finalizar tendremos 12 puntos bajos fila número 3 vamos a tejer un punto bajo un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos fila número 4 vamos a tejer dos puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos fila número 5 vamos a tejer tres puntos bajos un aumento repetido 6 veces cuando finalicemos tendremos 30 puntos bajos fila número 6 vamos a tejer cuatro puntos bajos un aumento repetido 6 veces cuando finalicemos vamos a tener 36 puntos bajos 3 puntos bajos llegamos al final y ahora vamos con la fila número vamos con la fila número 7 vamos a tejer tres puntos bajos un aumento repetido 6 veces vamos con la fila número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos un aumento repetido 6 veces cuando finalicemos vamos a tener un total de 42 puntos bajos el hilo verde ya lo puedes cortar fila número 8 vamos con la fila número 8 vamos a tejer 6 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 48 puntos bajos fila número 9 hasta la fila número 18 vamos a tejer 48 puntos bajos por cada fila así que nos vemos en un ratito continuamos con la fila número 9 y empezamos con la fila número 9 y empezamos con las disminuciones vamos a hacer 6 puntos bajos una disminución repetido 6 veces cuando finalicemos vamos a tener 42 puntos bajos fila número 20 vamos a tejer 5 puntos bajos una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 36 puntos bajos fila número 21 vamos a tejer 4 puntos bajos una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos fila número 22 vamos a tejer 3 puntos bajos una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos fila número 23 vamos a tejer 2 puntos bajos una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos ahora para finalizar simplemente vamos a hacer un punto bajo en el primer punto de la siguiente fila y continuaremos a la par con un punto enano o punto deslizado hacemos una cadena al aire jalamos el hilo y cortamos un trozo lo suficientemente largo para poderlo coser a la otra pieza y es así como nos va a quedar la cabeza lista ahora vamos con el cuerpo vamos a tomar nuestro hilo morado y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos cerramos y vamos con la fila número 2 vamos a tejer un aumento repetido 6 veces al finalizar tendremos 12 puntos bajos fila número 3 vamos a tejer un punto bajo un aumento repetido 6 veces al finalizar tendremos 18 puntos bajos fila número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos fila número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos fila número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 36 puntos bajos fila número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 42 puntos bajos fila número 8 a la fila número 14 vamos a tejer 42 puntos bajos por cada fila así que continuamos con esa sección y nos vemos en un rato fila número 5 vamos a tejer 4 puntos bajos un aumento repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos fila número 16 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos fila número 6 puntos bajos y una disminución repetido 6 veces al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos fila número 18 vamos a tejer dos puntos bajos una disminución repetido seis veces al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos finalizamos lo último que nos queda por hacer es un punto bajo en el primer punto de la siguiente fila en el próximo vamos a hacer un punto deslizado cadena al aire y cortamos el hilo no es necesario que sea muy largo porque el hilo de la cabeza ya lo cortamos lo suficientemente largo listo con eso ya tenemos las piezas principales para nuestro pequeño jambo ahora vamos con las extremidades así que tomamos el tono morado en primer lugar y vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos bajos este paso es tanto para brazos como para piernas jalamos el hilo y vamos fila número 2 vamos a tejer un aumento repetido cinco veces al finalizar tenemos que tener 10 puntos bajos a continuación de la fila número 3 a la número 21 vamos a tejer un total de 10 puntos bajos por cada fila en el tono morado así que nos vemos en un ratito una vez finalicemos la pieza en tono morado nos va a quedar algo como esto y este paso lo vamos a repetir otras tres veces más para conseguir los dos brazos y las dos piernas ahora bien vamos a hacer la pieza en tono morado y vamos a hacer otras dos piezas con dos colores intercalados que van a ser primero un rosado suave desde la fila número 1 hasta la fila número 14 y luego la vamos a cambiar a color morado de la fila número 15 a la 21 vamos a hacer dos piezas de este tono y las otras la otra pieza va a ser una pieza desde la fila 1 a la 7 en tono rosado pálido y de la 8 a la 21 en color morado una vez tengamos esto lo único que nos queda es rellenar las piezas con mucho cuidado para ya finalizar esta parte y poder cerrarla vamos a tomar nuestra aguja aplanamos la figura haremos una cadena al aire y vamos a introducir la aguja en el primer punto de la siguiente fila y luego lo vamos a estar introduciendo en el punto que debería de quedar en la parte de atrás de esta manera ahora vamos a tejer un punto bajo vamos a repetir este proceso por los otros cuatro puntos restantes introducimos la aguja tanto en el punto que está adelante como en el punto que está en la parte de atrás y hacemos un punto bajo llegamos al final sólo hacemos una cadena al aire jalamos el hilo y cortamos en mi caso yo ya había cortado este paso lo repites por las demás piezas continuamos con el ojito vamos a estar utilizando hilo blanco y haremos lo siguiente primeramente un anillo mágico de seis puntos bajos fila número 2 haremos un aumento repetido seis veces al finalizar tendremos 12 puntos bajos a continuación vamos a tejer en el siguiente punto un punto bajo en el próximo un punto medio alto en ese mismo punto donde hicimos el punto medio alto vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto vamos a tejer un punto enano hacemos una cadena al aire hacemos un punto medio alto en el siguiente punto allí mismo un punto alto en el próximo punto un punto alto en el próximo punto un punto alto siempre en ese punto donde hicimos el punto alto vamos a hacer un punto medio alto y en el próximo punto vamos a hacer un punto enano ahora vamos a hacer otra cadena al aire hacemos un punto medio alto en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto en la siguiente vamos a hacer un punto alto y un punto medio alto juntos si te sobran o te hacen falta puntos enano al finalizar no te preocupes la idea es que que te quede una forma algo que te quede una forma algo irregular vamos con las orejas y tomaremos nuevamente nuestro tono lila haremos un anillo mágico de seis puntos bajos cerramos fila número 2 vamos a tejer un aumento repetido seis veces al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos fila número 3 vamos a tejer un aumento repetido seis veces al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos a continuación de la fila número 4 a la fila número 5 vamos a tejer 18 puntos bajos por cada fila así que nos vemos en un rato cuando finalices la fila número 5 vas a tener algo como esto y ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto bajo en el primer punto de la siguiente fila y vamos a rematar con un punto enano en el próximo punto luego hacemos una cadena al aire jalamos un trocito largo de hilo y lo cortamos para luego coserlo a la cabeza de esta pieza vas a hacer otra exactamente igual continuaremos con los parches en este caso utilizaremos el rosa más oscurito y vamos a hacer un nudo deslizado en este nudo vamos a tejer un total de siete cadenas comenzamos en la segunda cadena y vamos a tejer un total de seis puntos bajos un punto bajo por cada cadena listo llegamos al final haremos una cadena al aire giramos el trabajo y vamos a tejer otros seis puntos bajos este paso lo vamos a repetir cinco veces más llegamos al final hacemos una cadena al aire jalamos y vamos a cortar un trozo lo suficientemente largo para poder coser todo este contorno en la parte de la cabeza de nuestro jambo continuamos con el segundo retazo de tela que va en una pierna y vamos a tomar el hilo verde que utilizamos para la cabeza o el tono que tú elegiste es para la cabeza vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer un total de cinco cadenas ahora nos vamos a la segunda cadena y vamos a tejer cuatro puntos bajos un punto bajo por cada cadena ahora repetimos vamos a hacer una cadena al aire giramos el trabajo y vamos a volver a tejer cuatro puntos bajos este paso lo vamos a repetir hasta tener un total de cuatro filas cuando lleguemos al final hacemos una cadena al aire jalamos y cortamos un trozo largo de hilo para coser todo el contorno en la pierna para el vendaje de la pierna vamos a hacer primeramente un nudo deslizado en tono blanco y vamos a tejer un total de 30 cadenas una vez tengamos las 30 cadenas vamos a empezar en la segunda cadena y vamos a tejer un total de 29 puntos bajos una vez lleguemos al final hacemos una cadena al aire jalamos y vamos a cortar un trozo de hilo lo suficientemente largo para coser esta pieza a este punto ya tenemos todas las piezas tejidas de nuestro pequeño jambo así que lo único que nos queda es rellenar el cuerpo la cabeza y unirlos vamos a hacer este primer paso y luego vamos a explicar cómo haremos todo lo demás una vez termines de unir todas las piezas al menos las bases te va a quedar algo como esto ahora vamos a empezar a agregar todos los detallitos que nos hacen falta te voy a estar dejando la imagen por acá para que te guíes una vez ya tengas todas las piezas puestas en su lugar las vamos a coser luego de ponerle la mayoría de los detalles es así como te va a estar quedando ya va tomando forma ahora lo último que vamos a hacer es coserle nuestro ojito nuestro botón en este caso yo voy a estar utilizando hilo de coser color negro y con este mismo hilo de coser negro le voy a estar haciendo las costuras para la boquita y una que otra costura que tiene por todos los contornos entre más detalles le agregues se va a ir viendo un poquito mejor si tú tienes hilo de bordar pues utiliza hilo de bordar en mi caso yo no tenía así que más práctico utilizar este hilo de coser utilice los materiales que tengas a la mano así que comenzaremos una vez termines de colocarle todas las costuras en tono negro es así como te va a estar quedando si te das cuenta también en la parte de la cabeza le puse un poquito de hilo blanco simulando las costuras que unen la parte central de la cabeza con todo lo demás y como te digo entre más detalles mucho que mejor se va a ir viendo un poquito mejor también fíjate que en la parte de los bracitos también le coloque costuras y le hice todos los detalles que pude con el hilo negro una vez esté satisfecho es así como te va a quedar el resultado final de hambo qué tal qué te parece espero que te haya gustado que te haya servido y nos vemos en un próximo tutorial bye bye y